Mi nombre es Juan Roldán, estudié en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, aparte de un año por intercambio en la Barlet de Londres. He trabajado desde el año 2002, después de mi graduación, y colegiarme en el Colegio de Arquitectos de Madrid, en Madrid. ¿Y por qué me fui? ¿Por qué me vine a Emiratos Árabes y particularmente a Sarja, uno de los emiratos pequeños al norte de Dubái? Supongo que por una situación laboral estancada. Un perfil como el mío, que había sido un poco diverso y diversificado, y poco especializado durante la época de vacas gordas, me hizo subsistir y poder acometer distintos proyectos, distintas escalas, desde el diseño, arquitectura, interiorismo a mobiliario, pero no pasaba más, no pasaba de ahí, de una situación en la que no, ni para adelante ni para atrás. Trabajos pequeños, mal remunerados y con, supongo que un mercado sobredimensionado. ¿Cómo veo la situación aquí? La veo bien, aparte de una post-burbuja inmobiliaria como la que ha habido, supongo que no equivalente a la de España, pero con un grado de gestión por parte del gobierno más controlado y con más recursos para poder hacer frente a épocas malas como la que hay ahora. Yo me he venido principalmente a dar clase en la universidad, en la American University de Sarja, en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. Una facultad pequeña, somos un grupo de profesores que no llegamos a los 25, y culturalmente y profesionalmente creo que hay muchas cosas por hacer. Creo que la escala del país, la relación con industria, la relación con el mercado profesional, creo que es muy intensa. Creo que hay muchas oportunidades para mis propios estudiantes, y lo he visto desde que he llegado, la posibilidad de participar y ganar algún que otro concurso a nivel internacional, ha funcionado muy bien, y en ese aspecto estoy muy contento. Culturalmente la adaptación, pues supongo que como cada vez que te vas del país como inmigrante, como inmigrante, aunque bueno, en mi caso sigue siendo un poco la figura del expatriado, cosa que desde España ya no se estila mucho. Las empresas te mandan y te obligan a irte. En mi caso creo que he tenido la suerte de irme en unas condiciones cómodas dentro de una organización como es esta universidad, que creo que cuida mucho al profesional y al docente que viene a dar clase. Y un país que da, creo que por ahora, y lo que estoy viendo, con hechos en mis propias carnes, oportunidades. Y como comentaba, bastantes cosas por hacer. El futuro, ¿cómo lo veo? Pues por ahora aquí. Si pensara que me tengo que ir o que no estaba a gusto aquí, sería una situación un poco frustrante, pero creo que el nivel de adaptación es bueno. Y por ahora estoy, estamos, contando con que uno se trae a la familia, muy contentos. Y bueno, supongo que con la esperanza de que mejore todo en España y en un momento dado poder volver. Pero a día de hoy creo que estamos bien aquí y no sé por cuánto tiempo.